Se puede hablar de que River, por ahí, no fue un River de vuelo futbolístico, pero siempre se nos exige más a nosotros, porque nosotros sí mostramos alguna cosa diferente en estos primeros meses de campeonato y durante muchos partidos de Copa. Pero bueno, estamos en una estancia donde empieza a costar, y mucho, entonces se nos exige más a nosotros, parecería como que los demás juegan un fútbol tremendo, y bueno, no es tan así. Así que bueno, inteligente sí, tenemos que seguir siendo, ver cómo se recuperan los jugadores, ver en qué condición están, y veremos, porque el partido del jueves para nosotros va a ser fundamental. Y el del domingo también va a ser fundamental, pero veremos cómo se recupera, hay pocos días de recuperación, y nosotros venimos jugando seguido, no guardamos nada. Nosotros imaginamos que si somos locales tenemos que salir a buscar el partido con otra, o sea, con otro tipo de ambición, no nos íbamos a conformar con un 0 a 0. Pero hay algunos equipos que le viene bien ese resultado, para después jugar de visitante e intentar hacer un gol. Yo digo que Boca nos puede complicar si nos hace un gol, pero también nosotros lo podemos complicar si le hacemos un gol en cancha nuestra también. Estamos disputando los dos campeonatos con esa intensidad, con los jugadores que vienen haciendo un gran esfuerzo y un gran desgaste, y si bien bajó el nivel futbolístico, seguimos con un temperamento y una personalidad que hoy los jugadores demostraron en una cancha difícil. Hoy hubo carácter y mucha personalidad, eso es para destacar de los jugadores, porque encima le habían tocado un poquito el orgullo, diciendo que venían muy cansados, mucho desgaste, que ya no tenían respuestas, y hoy mostraron respuestas desde otro lugar. Por ahí no futbolística, pero desde otro lugar. Hubo muchas interrupciones en cuanto nosotros queríamos tener el juego, bueno, las estadísticas están ahí, muchas amarillas de ellos, creo que referí, permitió eso, igual creo que fue una buena actuación de truco, pero el partido fue trabado, y Riven trató de interrumpir nuestro juego, tampoco fue, sobre todo los primeros 15 minutos creo que sí que tuvimos la presión y el juego interior, después ya no costó más, los últimos 15 minutos de primer tiempo ya salteábamos la línea, era un juego más directo y quedábamos muy lejos. Hay miedo de cometer errores, hay miedo de que se defina una eliminatoria en los primeros 90 minutos, han salido muchísimos clásicos así de esta manera, y no va a ser la última. Pero los muchachos se entregan, la intensidad, el contagio, el compromiso lo tienen, fue un partido trabado, parejo, y espero que allá podamos traernos a la eliminatoria.